El gobierno de Bahía de Banderas recabó 25 toneladas de residuos electrónicos. Son objetos que no contaminarán barrancas, baldíos, arroyos con metales pesados como mercurio, plomo y otros contaminantes. El gobierno municipal de Bahía de Banderas logró más de 25 toneladas de residuos electrónicos para reincorporar a un proceso de reutilización mediante el programa de reciclón que se han realizado en los últimos tres años, lo cual se continúa impulsando con acciones para el cuidado del medio ambiente. El presidente municipal interino, José Isabel Aguirre Aguirre, durante el primer reciclón 2021 recordó que en el décimo ayuntamiento se ha trabajado de manera intensa por la protección de los recursos naturales. Esta administración pública se ha ocupado por dar continuidad a las acciones a favor del medio ambiente gracias a todos los sectores, instituciones, ciudadanos por la confianza. Y bueno, por lo pronto, 25. Y ya anunciaron otro, ya organizan el segundo.